Nadie dijo, nadie dijo, en ningún libro está establecido ninguna doctrina en ningún país que la política fuera justa. Es difícil de entender, muchas veces estás, estás, estás y no puedes acceder a ciertos proyectos en los cuales tú estás apostando. Y sobre todo cuando llegan los momentos de definición, cuando llegan estos momentos de crisis, cuando los partidos tienen que postular a sus candidatos, cuando los partidos tienen que elegir a algunos entre muchos, ahí es cuando empieza el tema de las desilusiones, de las decepciones. Pero al final, ya cuando otra vez se empieza a calmar todo y empieza otra vez a acomodarse y empieza a trabajar y a caminar, nadie va a estar por arriba de la institución. Y todos los proyectos personales que son válidos, porque es un instituto político en el cual hay intereses y todo el mundo quiere tener siempre un beneficio, estarán bien. La esencia del partido siempre va a ser la misma y el panel siempre va a ser más grande que cualquier persona.